777, esfuerzo y sacrificio, J.H. de los J.H., el diamante. Creció en el bienestar, sin papá y mamá, sin amor y atención, a la calle fue a parar, con tan solo dieciséis, su vida quiso terminar, pero ahí estaba Dios, que su vida iluminó, su vida iluminó, y él con 17 su vida entregó, esfuerzo y sacrificio, esfuerzo y sacrificio, esta es la razón por la cual su vida floreció, su vida floreció, su vida floreció, con tan solo veinticuatro las redes empezó, las redes empezó, le dieron la salida, a todo lo que él vivió, su nombre es J.H., su nombre es J.H., dijo que bendició, en el campo conveniente, se hizo conocer, predicándoles de Dios, predicándoles de Dios, y ya a los 26, él era muy viral, él era muy viral, él era muy viral, esfuerzo y sacrificio, esfuerzo y sacrificio, esfuerzo y sacrificio, esta es la razón por la cual su vida floreció, 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 ¡Gracias por ver el video!